Las olas y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace tiritar El viento y la arena no me dejan ver Parece una ola por rotar romper Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace tiritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una ola Muy pronto a romper Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Tiritando, caminando por la playa Tiritando, caminando por la playa Y de tu amor desvanecer Tiritando, caminando por la playa Conconcimiento, caminando por la playa Gracias.